¿Por qué pensás que el Brasil, por ejemplo, por un lado, Buenolula cerró los archivos con respecto a la guerra? Están abiertos los archivos de la guerra. Lo que no hay nadie que haya estudiado. No, porque eso salió como noticia, por lo menos, como que estaban cerrados los archivos en Brasil sobre la guerra. Bueno, incluso... No, no, no. Hay tesis. Está la tesis de Doratiotto. Hay tesis inmensas hechas sobre el archivo brasileño de la guerra. Pero eso es como reciente. Es de este año. No, el libro de Maldita Guerra de hace cuatro o cinco años. Pero el tema de que se cerraron los archivos salió como noticia hace un año. Yo quiero ver eso. Yo particularmente no lo vi, pero me di que no. Que había pasado eso. Yo lo que te diría es que hay mucha información brasileña. Lo que pasa es que las historias, nuestras historias siguen siendo historias nacionales. Cuando las naciones ya están tambaleando, nosotros seguimos insistiendo en una memoria nacional, digamos. Ahora, hace diez, quince días, estuve en un seminario en Río de Janeiro. Conseguí las memorias de la ocupación brasileña en Paraguay. Es una maravilla, ¿verdad? O sea, el ejército de ocupación tiene un diario de la ocupación. Y día por día cuenta, ¿verdad? Hay memorias inéditas de la ocupación desde el punto de vista paraguayo. No se escribe nomás, ¿verdad? Y sobre todo si se escribe, es la historia de yo víctima versus... Cuando que tenés a disposición archivos, publicaciones, reimpresiones de una cantidad de material que podrían servir para la redacción de una historia regional, ¿verdad? O sea, no es el malo que viene contra el bueno, no es el bueno que se defiende o los buenos que se cualían contra el malo. O sea, hay demasiados elementos... Hay demasiadas fuentes para tratar de entender regionalmente lo que nos pasó, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya lugar para una historia nacional o nacionalista, ¿verdad? ¿Una historia nacional? O nacionalista, o sea... Yo miro un mapa. Ahora tengo un niño pequeño con el que tengo que reestudiar geografía y todas esas cosas, ¿verdad? Yo no puedo entender un mapa que esté vacío en su frontera, por ejemplo. Y seguimos abriendo un libro de geografía y está, ahora Argentina, ahora Uruguay o Paraguay como perdido en un océano de nada, ¿verdad? Es impensable eso, ¿no? Es impensable. O sea, tenemos que empezar a pensar colectivamente una historia que fue colectiva, ¿verdad? O sea, que no fue solo nacional.